Cada año la CEA, que es la Asociación de Fabricantes de Electrónica de Consumo, nomina, así como los Oscars, nomina algunos productos para que se lleve lo mejor del año en cuanto a innovación, diseño y usabilidad. Y bueno, tenemos aquí alguna muestra de los productos. Esto que está aquí abajo es una cámara fotográfica, pero está hecha y está construida de forma que es muy sencilla de usar y la óptica que está dentro hace que la foto se parezca a este asunto de la HDR o definición adicional. Y bueno, está rara, no parece una cámara, por supuesto parece otra cosa, lo que sea, menos una cámara. Pero bueno, este tipo de cámaras te permiten capturar todo tipo de fotos y también, por supuesto, imágenes, pero no importa que estén desafocadas, porque tú tomas la foto y lo que sucede es que después puedes enfocar. ¿Por qué? Porque toma todo lo que está alrededor, no enfoca en un punto, sino que toma todo y tú, ya que tomaste la foto, enfocas lo que tú quieres, lo cual es un avance importante. ¿Va a venderse o no? Ya lo veremos. Estamos aquí precisamente siendo testigos del lanzamiento de este producto. Este otro producto, el WI3, es un sistema de Wi-Fi y Ethernet que se ajusta al cable de televisión por cable que tienes en tu casa. ¿Qué pasa con eso? Que en tu casa puedes tener, no sé, una tele, o es decir, una conexión de Internet por cable y expansión a cuatro televisiones con el cable coaxial. Eso se lo pones al cable coaxial y automáticamente reparte la señal en toda la casa sin ningún problema, sin mayor complicación. Ese es el apartado de Home Networking o cómo conectar los dispositivos en tu casa.